Todos la miran, pasaré al caminar, un fan en cada esquina, la baby quiere se olvidar, yeah Todos la miran, pasaré al caminar, un fan en cada esquina, la baby quiere se olvidar, yeah Ellos saben que tú estás fuera de serie, pero solo quieren una temporada Dile que tú no estás sola en la interpedie, lo que te ofrecen del pasado no te agrada, yeah Sabes que vale más que un like, te quieren por tu ropa mini y viaje a Dubai, bye, bye De ti me despido, bye, bye, tengo una nueva vida y como Lara, bye, bye Abra tu corazón y deja que te ayude, murió por ti y por todas las multitudes Cuando tenga duda no lo dudes, es la respuesta de tus inquietudes, yeah Pobre diablo siempre con la culpa, vamos a ser real como jugo con pulpa Aquí nada se oculta, por eso no me soportan, pero no me importa porque me importas tú Todos la miran, pasaré al caminar, un fan en cada esquina, la baby quiere se olvidar, yeah Todos la miran, una foto y un video pa' postear, un par de likes porque solo quiere se olvidar, la baby quiere se olvidar, oh yeah Su vida está vacía, solo buscaba más de noche y de día, formas que dijo que no lo haría, en un momento hizo lo que no quería Ahora quiere que todo se borre, que la vergüenza no la devorte, ya por todo el barrio la conocen, viral y no han pasado de las doce, yeah Le explotaron el cel, la amiguita popi la logró convencer, vamos te busco en el tercer, que tengo un amigo que te quiere conocer, yeah Y Jesús llegó, que encuentro tan lindo, del sábado al domingo, su vida se la cambió, todos la miran, una foto y un video pa' postearla, un par de likes porque solo quiere se olvidar, yeah La baby quiere ser viral, yeah JV I'm the music Herman The O O mi arca La baby quiere ser viral, yeah 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 Gracias.